¿Qué es la Fundación Conex? Gracias por haberme otorgado este premio y darme esta hermosa oportunidad que por supuesto no se repite muy a menudo, una vez cada 10 años. Los premios que dan más satisfacción son los que más se hacen esperar. Y yo casi diría en términos científicos que el tiempo que tarda en otorgarse un premio es directamente proporcional a la satisfacción que produce. También quisiera al mismo tiempo que agradecer pedir disculpas por no estar presente con ustedes, me los imagino en este momento en la sala, y agradecer personalmente. Pero desgraciadamente tengo un compromiso ineludible, que se trata de una conferencia internacional, un taller internacional, justamente del uso de anticuerpos monoclonales para la definición de antígeno de diferenciación de linfocitos. Es una conferencia que se viene haciendo desde el principio del 80 y que fue inspirada justamente por los anticuerpos monoclonales y yo fui uno de los iniciadores de esa conferencia y he ido a cada una que ha habido para clasificar los anticuerpos, que ahora se llaman CDE, anticuerpos CDE, con números que van desde el 1 por el momento al 70 y tantos y este año probablemente van a haber otros 60 agregados. Va a ser una conferencia muy importante esta, que tiene una gran aplicación en medicina. Así que realmente me resulta imposible no estar presente y por eso entonces tengo que, desgraciadamente, no estar con ustedes. Me da mucha pena no estar con ustedes. En primer lugar porque, para tener el enorme gustazo de compartir este premio con el doctor Favaloro, un viejo amigo al que conocí por primera vez en ocasión en que le dieron a Favaloro otro premio, premio también muy importante internacional en España, el premio de la Fundación Conchita Rabago de Jiménez Díaz. Un premio que, antes que se lo dieron a él, lo había sacado el doctor Leluar y yo también. Así que somos dos premios que estamos compartiendo, tanto Leluar como yo y como el doctor Favaloro. Y compartirlo en este momento, al mismo tiempo con Favaloro, me hubiera dado un enorme placer hacerlo personalmente. Así que le pido a mi amigo René muchas disculpas personales por no acompañarlo en este momento, que para él va a ser más difícil que para mí. Y también estar con otros amigos y con otras personas a las que quiero mucho, de los cuales tengo que particularmente mencionar al doctor Stopani, que recibe en esta misma ceremonia, en la cual yo no voy a estar, el premio de Platino. El doctor Stopani fue mi maestro, fue la persona que me guió en mis primeros pasos en la ciencia, en realidad él me enseñó lo que es ciencia. Y por eso todavía le quedo muy agradecido. Y a otros amigos que están presentes y que no voy a seguir nombrando, a todos ellos les pido disculpas y los saludo con mucho cariño. El premio este, en cierta medida, se refiere a la importancia que tiene la investigación básica en progresos en medicina y en biotecnología. Los anticuerpos monoclonales son un ejemplo magnífico de la importancia de la investigación básica. Y no son los primeros. Toda la biotecnología ha tenido su origen en la investigación básica. Una vez le preguntaron a Usai si él creía que un país como la Argentina se podía dar el lujo de tener investigación básica. Y Usai contestó, señor, la Argentina es un país demasiado pobre para darse el lujo de no tener investigación básica. Con lo cual quería recalcar la importancia que tiene la investigación básica en el desarrollo intelectual y, eventualmente, directamente, en el desarrollo tecnológico. Y la ciencia y la investigación básica es como una pieza de cristal hermosa hecha por un gran artista, pero de cristal. En cualquier momento, por un mal movimiento, a veces queriendo hacerlo y, a veces, sin darse cuenta, esa pieza de cristal se rompe y se pierden años y años de trabajo y de preparación. Años de preparación del taller de cristalería y años en esperar ese individuo con ese toque único para hacer esa pieza única. Hago votos para que en el futuro, en la Argentina, esa pieza se conserve y que no se produzca la rotura trágica que se ha producido en el pasado más de una vez. De todas maneras, muchísimas gracias a todos y, otra vez, mil disculpas. Creo que no van a molestar. ¿Salimos los dos? Salimos los dos. Muy espero, ¿no? Sí, 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 salimos los dos. Doctor César Milstein, habiendo ganado un premio Nobel por sus descubrimientos de anticuerpos monoclonales, ahora el premio Conex de Brillante, ¿usted piensa que el nivel educativo que recibió en Argentina tuvo mucha implicancia en todo esto? Bueno, yo pienso que tiene que haber tenido... Una persona es una persona y una gran parte de esa persona es su educación. Y yo toda mi educación la hice en Argentina. Yo me fui de la Argentina ya cuando tenía 30 años, la primera vez que me fui afuera. Que me fui a trabajar afuera, o a estudiar, mejor dicho, afuera. Prácticamente toda mi educación fue en la Argentina y eso tiene que haber dejado un residuo importante. No es solamente una cuestión de nivel, es también una cuestión de calidad, de la forma en que las cosas pasan y de la formación de una personalidad. Y yo pienso que eso pasó en la Argentina, no cabe la menor duda. Y comparando con este momento de la Argentina y de la educación de este momento, de la Argentina. ¿Piensa que es igual, mejor, va en ascenso, en descenso? O en descenso. Lo que pasa es que la educación no se da solamente en las escuelas o en las universidades. La educación también es parte de todo el ambiente social. La comunidad. De la familia y de lo que está pasando alrededor, de los intereses que tienen los compañeros, que uno tiene, de los grupos que se forman, de los grupos de interés. No es solamente la educación formal lo importante. Y quizá el ambiente sociológico en un país tiene una gran importancia también. La educación formal en la Argentina ha tenido altibajos terribles, tremendos. Desde una educación que llegó a ser en un momento dado extremadamente buena, por los años, por el principio del 60. Realmente dejó, fue una de las épocas de oro de la educación. Yo pienso, entre los compañeros que se formaron, entre los profesionales que se formaron entonces, eran gente, estaban muy, muy bien formados. Algunos de los colegas que yo tengo que están trabajando en el exterior, y qué sé yo, yo ya entonces ya no estaba en la universidad. Pero hablando con ellos me doy cuenta de que ellos tienen una formación básica excepcionalmente buena. Y también depende de los lugares donde se ha hecho la educación. O sea que eso se traduce en el exterior o en la gente que viene a trabajar acá. Sí, eso también tiene importancia, claro que sí. No puedo juzgar mucho la formación de la gente posteriormente porque no he tenido tanto contacto con ellos. Así que no sé muy bien cuál es el nivel formativo en este momento en la universidad. No puedo opinar al respecto, ¿no? Bueno. El hallazgo que le significó el premio Nobel, que sabemos que son los anticuerpos monoclonales, ¿qué son? ¿Y cómo sirven en el diagnóstico de enfermedades o en la aplicación cuál es? Bueno, esa es una pregunta extremadamente larga de explicar. Pero yo la voy a explicar de una manera, si me permiten, de una manera jocosa. Sí, le permitimos. Una vez, después de una cena me preguntaron, de una cena con un premio que había una cena, y a la hora de la cena yo tenía que decir algunas palabras. Y no se me ocurría nada mejor que decir, explicar anticuerpos monoclonales con una fórmula gastronómica. Entonces yo me imaginaba una hermosa cena con platos así excepcionales, un primer plato y un segundo plato, que tendrían pescado y tendrían lechuga y tendrían... Yo en realidad describí el menú con mucho detalle, pero ustedes se lo pueden imaginar, ¿no? Con lomos y con grandes postres y crema chantilly y dulce de leche que me gusta mucho. Y chocolate. Chocolate que le gustan a las mujeres. Y todas esas cosas, y grandes vinos, y champán. Y entonces viene el mozo con un enorme bol de platino. Y pone todos los platos juntos y los mezcla, y los pone todos juntos adentro, y le sirve a usted el bol ese. Ese bol de platino, con todos esos platos mezclados, es la forma en que se hacían los anticuerpos monoclonales antes. Es decir, los anticuerpos antes. Son preparaciones extremadamente complicadas, todo mezclado. Lo bueno, lo malo, y al final no se puede distinguir nada. Los anticuerpos monoclonales era servir cada plato separado del otro. Y eso es lo que fundamentalmente se consigue con los anticuerpos monoclonales. Las células hacen cada célula otro anticuerpo. Pero la célula secreta el anticuerpo al suero. Y en el suero se mezcla todo. Es el plato de platino. Los anticuerpos monoclonales permiten inmortalizar cada célula, sacarla del cuerpo, inmortalizarla fuera del cuerpo, multiplicar, cada célula se hace un clon de células, una cantidad inmensa de células, y uno puede fabricar todo el anticuerpo que uno quiere, pero solamente de una calidad, distinto del otro, separadamente. Y eso le permite hacer cosas que antes eran imposibles hacer. Ahora, las cosas que se pueden hacer son muchas. Para dar un ejemplo, uno puede identificar sustancias en una mezcla a través del anticuerpo, porque el anticuerpo va y... y es capaz de reconocer esa sustancia de toda una enorme mezcla. Y así uno puede analizar qué es esa sustancia y descubrir productos celulares que uno no conocía. Así es como se identificó, por ejemplo, lo que se llama el antígeno CD4, que es el antígeno que hoy en día se sabe, está involucrado muy cerca, está involucrado en la infección del SIDA, y es el que se utiliza en clínica para saber el progreso de la enfermedad, ¿no? O sea que sería como un buscador de oro. Es como... Sí, señor, como un magneto que está buscando una aguja en un pajar. Y dentro de esas aplicaciones, ¿por qué se está estudiando la aplicación, por ejemplo, en el cáncer o en cierto tipo de tumor? ¿Actuaría de la misma forma? Sí. Actúa de la misma forma, pero más que nada permite identificar la superficie de la célula. Las células son distintas, de una célula a la otra. Y la célula cancerígena es una célula particularmente distinta. Y le permite... El anticorpo monoclonal ha permitido hacer un mapeo de cuáles son los componentes de cada célula. La célula de... Una célula de hígado es distinto a una célula de mama, por ejemplo. Y esas diferencias están manifestadas, entre otras cosas, en la superficie, en las proteínas que están en la superficie de las dos células. Y las células de tumores también son distintas. Y dentro de células de tumores hay una variedad de células. La célula es una célula única, sino que hay una variedad de células. Y el anticorpo monoclonal permite distinguir todas esas células una de la otra. Y al mismo tiempo proveer material para poder... enviar a esa célula algún tipo de señal particular, como puede ser una pequeña bomba agarrada al anticorpo monoclonal. Ajá. Volviendo al tema del premio Nobel, ¿alguna vez pensó que las investigaciones en las que estaba lo llevarían a él? No, no. Es muy difícil de decir eso. En realidad, nosotros estábamos investigando el problema de la diversidad de los anticuerpos y se nos ocurrió hacer este experimento porque necesitábamos justamente anticorpos monoclonales que no existían. Claro. Y se nos ocurrió cómo hacerlo, pero no era porque pensábamos en la aplicación. cuando lo hicimos nos dimos cuenta que tenía aplicaciones importantes y en ese momento lentamente, al cabo de varios años o no demasiado, nos dimos cuenta de que era una... realmente una... un descubrimiento que podía ser muy importante y esa posibilidad empezó a aparecer en el horizonte. ¿Cómo? Entonces... Pero fue después que se hizo el trabajo. Claro. Sí. O sea que a medida que investigaba eso se iba derivando la importancia que podía tener. Por eso continuaban. Sí, efectivamente. Sí. En realidad, debido a esa importancia que estaba adquiriendo, yo dejé de trabajar en el tema que me interesaba y me ocupé mucho más en tratar de ver cómo se podía profundizar y utilizar esos anticuerpos y de ahí salieron una serie de trabajos y una serie de... de... una serie de... desarrollos que yo... que vinieron simplemente a raíz de ese descubrimiento. Por ejemplo, la idea de usar los anticuerpos monoclonales para identificar los marcadores celulares. Eso fue una cosa que se nos ocurrió después. Después. Y que fue un trabajo posterior. Y en el nivel científico argentino, ¿hay grupos de investigadores que tomaron o que están trabajando en un tema como el suyo paralelamente? ¿Usted tiene contacto con ellos? Sí. Un poco... Tengo contacto fundamentalmente con un grupo de trabajo en la Argentina que está trabajando en el uso de anticuerpos monoclonales y tratamiento de... en el tratamiento de tumores de mama. Es un grupo que dirige el doctor Mordo y con él yo tengo un cierto contacto. Y, bueno, sabemos que podemos olvidarnos siempre de otros nombres. ¿Podría mencionar a gente que esté en la vanguardia de la investigación en la Argentina? En la vanguardia en la Argentina. Bueno, yo voy a dejar de lado toda la gente de mi generación para arriba. Que son, yo diría, los que están pasando el mensaje a las generaciones jovenes, más jóvenes que las nuestras. Y entre la gente jovenes justamente tuve la oportunidad por varios motivos de estudiar algunos de los... Hay alguna gente muy prometedora y... gente que está en el... por ejemplo el Instituto Campo Mar y también en el Instituto Gemelo al Campo Mar el que dirige el doctor Torres. Y hay otros lugares en las universidades, en el interior, hay gente buena. Me agradó mucho ver algunos nombres importantes en Rosario y en lugares del interior. Eso me agradó mucho porque yo originalmente soy del interior. ¿De dónde es usted? Yo nací en Bahía Blanca y estuve en Bahía Blanca y el primario y el secundario lo hice en Bahía Blanca. Ah, muy bien. Y alguna... ¿Qué actividades que no sean específicamente científicas lo ayudaron en... Bueno, en la formación de mi carácter? Sí. Bueno, una de las cosas que creo que tuvo una importancia muy muy grande en mi formación fueron las luchas estudiantiles. Yo era un reformista en el momento de la reforma universitaria. Yo era un gran entusiasta. Sigo haciéndolo en cierta medida aunque ahora no existe más prácticamente y se ha politizado mucho el movimiento estudiantil. En aquel entonces tenía un carácter muy particular. la reforma universitaria era en cierta medida una organización si se quiere de... con inclinación de intención social pero no política no de partido político y eso andaba muy bien con mi carácter. Y eso tuvo mucha... para mí tuvo mucha influencia. Creo que ha sido una influencia positiva muy grande. No en mi educación científica pero sí en mi formación en la formación de mi personalidad. Otras cosas también por supuesto. Pero esa es la que la que creo que vale la pena mencionar porque muy a menudo los científicos o digamos la gente mis maestros quizá no tenían una opinión tan alta de eso y yo sí la tengo. Y influyeron o no en su carrera los otros dos premios Nobel argentinos el doctor Hussay y el doctor Lelois. Sí yo pienso que yo siempre digo que yo soy una especie de bisnieto de Hussay y en cierta medida No un clon ¿Eh? No un clon 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 pero un subclon porque porque Stopani fue un estudiante de Hussay y fue mi maestro. Así que yo vengo y Lelois era también era también un discípulo de Hussay Yo vengo directamente de esa generación lo cual ejemplifica la importancia que tiene la los procesos de forma formativos en ciencia son son la ciencia se aprende más que nada como la artesanía no en los libros sino a través de los contactos directos a través de los grupos de trabajo de instituciones que requieren años y años y cuando esas instituciones empiezan a formarse porque aparece algún individuo en aquella época fue la aparición milagrosa de Hussay que nadie sabe de dónde viene la ciencia es un poco es un poco como una artesanía se adquiere a través de maestros y esos maestros se forman vienen de otros o aparecen de repente son fenómenos extraños el caso de Hussay yo no sé de dónde viene Hussay pero lo que sí es que él forma un equipo de trabajo de primera línea y ese equipo se va armando a lo largo de muchos años y de allí va saliendo gente uno tras otro de primera calidad y no es solamente el Edoard hay Tabra Menéndez y hay un montón de nombres Foglio que murió hace poco hay un montón de nombres que van saliendo que se van formando y cada uno hace su equipo de trabajo y su grupo hay que ser buen maestro para eso también claro algunos van a ser más exitosos que otros pero eso hay que sostenerlo hay que ayudarlo envejece algunos estos institutos llegan un momento en que empiezan a decaer hay que dejarlos morir hay que saber elegir y en eso es también un arte claro saber alimentar a aquellos lugares que son de primera que siguen siendo de primera y dejar morir a aquellos que ya dejan de serlo y ese es un arte que pertenece a la administración de la ciencia que cuando lo hacen los científicos lo hacen bastante bien pero cuando se inmiscuyen los de afuera muy a menudo termina mal y el problema el problema de la estabilidad y del no interferencia son dos problemas que los argentinos todavía no hemos aprendido a manejar es muy probable como hace y como dirige a los grupos de investigadores jóvenes que trabajan con usted para para que sean excelentes en la ciencia eso es muy difícil de racionalizar para mi lo más importante es tratar de sacar de ellos lo mejor que tienen de que ellos salgan afuera de alguna manera a veces la gente tiene ciertos ciertas cualidades que son únicas a esa persona y lo importante es descubrir esa cualidad y hacerla florecer pero como uno hace eso es muy difícil de explicar yo hablo mucho con la gente claro y es fácil dar libertades manejarle equipos no es terriblemente difícil es terriblemente difícil y a veces uno se pregunta si está haciendo bien o mal en tratar a un individuo de una manera o de otra es muy difícil bueno vamos a ir un poquito a el señor César Milstein ¿por qué es químico? ¿cómo se le ocurrió empezar con ser químico? ser químico yo elegí la carrera de química porque quería hacer biología aunque parezca una contradicción yo quería hacer biología desde que tenía 12 años y eso se origina yo tenía una prima mía mucho mayor que yo que estaba haciendo creo que estaba haciendo la tesis en aquel entonces con creo que su supervisor era Sordelli un viejo gran microbiólogo en la Argentina que fue director del Instituto Malbran y ella estaba trabajando en el Instituto Malbran que hoy está tratando de vuelta de florecer y volver a sus épocas de oro que en algún momento las tuvo ¿usted estuvo en el Instituto Malbran? después yo estuve también allí y ella estaba trabajando allí preparaba sueros contravenido de serpientes y una vez vino yo vivía en Bahía Blanca y ella vino de vacaciones a pasar sus vacaciones en Bahía Blanca y una vez estábamos sentados no me acuerdo donde en casa ¿no? y nos contó lo que estaba haciendo mi madre era muy buena para eso sacarle a la gente de ponerla a hablar de las cosas que hacía a relatar a incitar a la gente a relatar entonces ella nos contó lo que estaba haciendo y yo quedé fascinado y mi madre era una mujer muy muy inteligente que fue directora de escuela una persona muy inteligente entonces me compró empezó a buscar libros que podían interesarme porque a mí me gustaba ir a la calle jugar no nada de libros pero ella trataba de interesarme me empezó a interesar el primer libro que recuerdo que me entusiasmó empecé a leerlo con entusiasmo fue Tarzán claro entonces la idea era qué otro libro me puede dar y cuando vio que yo estaba tan interesado en esta historia me compró un libro que se llama Los cazadores de microbios de un señor Paul de Cruyff que tuvo una gran influencia de gente de esa edad gente no solamente en la Argentina en muchos lados y cuando yo leí ese libro me quedé fascinado porque era como Tarzán claro pero mucho más lindo porque era la aventura de la investigación era la aventura de la investigación la aventura de lo desconocido de descubrir cosas nuevas y la importancia que eso tenía en medicina claro y eso me dejó totalmente fascinado y desde entonces quise hacer biología y cuando llegó el momento de ir a la universidad dije yo quiero hacer biología porque quiero hacer investigación empecé a averiguar y me dijeron si querés hacer investigación y querés hacer biología anda a estudiar química y no bioquímica que es una facultad donde se hace investigación donde se hace eso se trabaja a nivel más básico claro más básico y eso fue lo que me llevó a química yo no sé si ahora sigue siendo cierto yo creo que han habido grandes profesores en la facultad de bioquímica y quizá el consejo estuvo muy bien por un lado y no necesariamente si hubiera quizá si hubiera ido a hacer bioquímica hubiera sido lo mismo no lo sé eso no lo sé pero eso fue como yo terminé en que los resultados vieron bien no me puedo quejar no me puedo quejar ¿tiene hermanos? sí tengo en este momento tengo uno solo pero mi hermano mayor murió desgraciadamente hace poco pero todavía éramos muy 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 cercanos éramos muy muy nos queríamos mucho y mi hermano mayor estuvo conmigo nosotros yo hice la universidad en Buenos Aires en aquel entonces en el sur no había universidad cuando yo empecé la universidad del sur no existía así que yo me vine a hacer los estudios de la universidad a Buenos Aires y él también lo estaba haciendo así que vivimos juntos en un periodo digamos estudiantina de 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 y solos en Buenos Aires muy divertido sí 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 durante muchos años vivimos así así que éramos muy muy cercanos y también es muy cercano es con mi hermano menor con el cual nos queremos entrañablemente ¿hicieron todos disciplinas parecidas? hicieron no no mi hermano mayor es ingeniero hizo ingeniería civil y mi hermano menor hizo ingeniería industrial ajá así que no demasiado alejadas dentro de la facultad en aquel entonces ingeniería y ciencias estaban juntos claro ¿y por qué por qué vino a Cambridge? yo vine a Cambridge fundamentalmente por consejo de de Stopani él me aconsejó venir acá cuando yo quería hacer mi primer cuando quería irme de la Argentina a estudiar a algún otro lado él había estado en Stopani en Stopani había estado acá en Cambridge y en el fondo yo vine a estudiar con el con el que había sido su supervisor de Stopani mismo que había sido supervisor también de otros de muchos argentinos es un lugar donde muchos argentinos vinieron de mucha que les fue muy bien así que yo fui uno de los últimos en realidad de ese periodo de esa generación que vino acá al departamento de bioquímica y así fue como empecé y después cuando me quise volver cuando tuve que renunciar al cargo del Instituto Malbran cuando habían echado a colegas míos que yo no lo pude aceptar eso y tuve que renunciar me tuve que ir que eso fue durante después del golpe militar que lo estiró a Frondisi me tenía que elegir un lugar para irme y pues el Cambridge era para mí el lugar natural era lo más lógico había así que le escribía a una al que había con el cual había estado trabajando al final de mi primer periodo con a Sanger un doble premio Nobel y me vine a trabajar con él ¿y se sintió cómodo? sí, sí yo ya me sentía cómodo acá en Cambridge y me sentí cómodo de inmediato me adapté muy rápido bueno bueno quisiera contarnos algo más no, nada más le agradezco a usted que se haya tomado el trabajo de venir acá le agradezco a la Fundación Conex por el darme esta oportunidad de hablar con una persona tan simpática gracias y nada más bueno esperamos nosotros seguir enterándonos de todos sus sus progresos en ciencia y que nos visite más seguido bueno muchas gracias ¿eh? sí muchas gracias gracias a usted si puede tomar con la cámara de mi laboratorio ¿sí? 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 Gracias.